El doctor Juan Manzur cuando ha iniciado la gestión nos ha pedido que escuchemos todo lo que las expresiones de la comunidad volcaron en Tucumán Dialoga y hubo un punto de acuerdo que fue unánime. Fortalecer tanto a los partidos como a los sindicatos como a las organizaciones sociales. La Escuela de Gobierno es una iniciativa del gobierno de la provincia que va a tener muchísima amplitud, es para la capacitación de dirigentes de diferentes ámbitos e ideologías por lo cual también estamos invitando a firmar convenio a todos los partidos políticos de la provincia y lo que esperamos es poder brindarles herramientas de capacitación a todos aquellos que tienen una vocación dirigente y que aspiren a formular políticas públicas beneficiosas para Tucumán. Me parece muy bien que el gobierno también se preocupe por los trabajadores en hacer cursos y capacitarlos para poder defender sus derechos. Este marco convenio entre el Ministerio de Gobierno y nuestro sindicato SUMAR es muy interesante, vamos a participar activamente ya que tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales. Me parece excelente este proyecto, esta iniciativa del Ministerio, la Secretaría de Gobierno de tener esta escuela de formación para dirigentes que tengan interés. De esto se nutre el dirigente de la formación. Para nosotros es un honor que nos hagan participar en la escuela y podamos ver de cerca a todos los compañeros, compañeras que quieran participar en esto y capacitarse. La escuela de gobierno tiene por objeto jerarquizar a la clase dirigente y se va a lanzar el 21 de junio a las 11 de la mañana en el Teatro San Martín con una primera actividad, una conferencia a cargo de Mario Bainfield, José Nathanson y Marcelo Slotoviazda con la entrevista de Marcelo Aguaizol de La Gaceta a los efectos de hablar de la realidad política y económica del país.